Tu bien sabes que te quiero de verdad Estoy enfermo por ti, pobre de mí, pobre de mí Tengo triste y fatigado el corazón Es tan grande mi sufrir que ya no puedo estar sin ti Poco a poco y sin sentirlo te adoré Y había de pensar que ibas a hacer el todo de mi vida Pero tú ahora que te amo tanto Como te adora un santo y desprecias mi adoración La cruz de mi calvario son tus brazos El tormento de mi alma, tus ojos Y tú a mí no me quieres porque no quieres llorar Ya no tengo llanto, sufrir ya no puedo más Pero tú ahora que te amo tanto Como te adora un santo y desprecias mi adoración Como te adora un santo y desprecias mi adoración Como te adora un santo y desprecias mi adoración Chau Gracias por ver el video